Un importante personaje se presentó este día en el programa hoy, quien engalanó la emisión con su presencia y excelente forma. Hablamos con esto del cantante Mijares que se, batió a duelo con la presentadora Andrea Legarreta. Todo comenzó cuando la cuenta de YouTube del programa Hoy publicó un video en el que se mostró a Mijares captado en pleno momento incómodo cuando la presentadora Andrea Legarreta preguntó sobre el futuro de su hija, quien realizó un dueto como regalo de cumpleaños para su amado padre. Para callar todos los rumores sobre el ingreso de la hija de Mijares al mundo musical, el cantante declaró que ella solamente participó en el dueto, pero no significa que entrará de lleno al ámbito. Al escuchar la respuesta de Mijares, Andrea Legarreta preguntó si la pequeña quería ser cantante, por lo que el artista respondió enfático que no. El escándalo no terminó ahí y Andrea Legarreta volvió a la carga al señalar que los padres siempre tienen metas y sueños, pero en ocasiones los retoños toman otros caminos por lo que le preguntó a Mijares si le daría permiso a su hija de ser cantante. Para evitar más roces o la molestia de Mijares, la conductora Galilea Montijo entró en la ronda de preguntas y dijo que seguramente el artista deseaba que su hija estudiara primero y después decidiera lo que quisiera ser como una Barbie Girl. Mijares confirmó que espera que sus pequeños se preparen académicamente y ya cuando lo analicen a detalle ellos elijan su camino. Es necesario aclarar que en ningún momento Andrea Legarreta buscó atacar a Mijares, simplemente deseó conocer más sobre los pensamientos del cantante. El vídeo sobre la presencia de Mijares en el programa hoy recolectó más de 333 reproducciones, 30 likes y diferentes comentarios en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de hoy, ¿Quién es Radio Fórmula? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!